Chicos, os traigo este tutorial de códigos de error para PlayStation Network Si ustedes tenéis una PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation Vita, PSP y os sale cualquier error en vuestra consola, tanto conectar con internet o bien con un juego con algún programa, aquí vais a tener la solución Estamos directamente en el sistema de PlayStation Estamos en el soporte y concretamente en los códigos de error Es la página web de ellos y aquí podéis ver lo siguiente Os dejaré lo primero un enlace en la descripción de este vídeo que os llevará directamente aquí a esta página web y aquí podéis ver lo siguiente Os llevará directamente aquí y aquí tenemos para filtrar nuestro código de error porque aquí hay cientos de códigos de error y también su solución Como podéis ver aquí, engloba tanto programas como PlayStation 3 como internet como PlayStation Vita, PlayStation Store, PlayStation Plus, PlayStation 4 Todo, todos los sistemas engloba aquí los códigos de error Hay cientos, quizás a lo mejor no haya el vuestro Es raro que no esté el vuestro porque a lo mejor no está ahora pero esto se va actualizando semanalmente con los nuevos errores Con lo cual si no está, revíselo otra vez la próxima semana o unos días que posiblemente está aquí Por ejemplo, este sistema, vamos a ver el primer error Nosotros pinchamos aquí, le damos clic y ahora te dice lo siguiente Este es el código de error de PlayStation 3 El montón de números 80, 00, 40, 0, 5 Solución, desinstalar Media Pro e instalo de nuevo Si el problema continúa, visita esta página web de aquí Para ponerte en contacto con ello Esa es la solución Por ejemplo, vemos otra El sistema de PSP no ha podido leer Universal Media Discs o el contenido descargado O sea, al dar este tipo de error Os pondré primero un código y aquí te pone de qué es ese código Y aquí nosotros pinchamos aquí y solución Comprueba si tienes instalada la última versión del software del sistema PSP ¿Vale? Ve ajuste el sistema Y si no, siempre te dice si no es posible esa solución Que os pongáis en contacto de todas maneras aquí Siempre hay un enlace Para ponerte en contacto con ella Y así con todos los errores Como podéis ver, es que hay muchísimos Están los famosos 80 Ahora vamos a los famosos C No se puede conectar a PlayStation Network o jugar a un título online Este error que a mí me ha salido alguna vez Y vamos a ver cuál podía ser su solución Visita esta página web para saber si PlayStation Network no se encuentra disponible ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor se ha podido caer, ha estado de mantenimiento, ha sufrido un ataque Entonces os saldrá este famoso error Pero bueno, visitáis a esta página que es de Sony Para saber si PlayStation Network está disponible o no Porque posiblemente a lo mejor no tengáis en vuestra casa el problema Si no lo tenga Sony, la propia Sony Con lo cual aquí todo, el sistema de PlayStation 3 no se puede conectar a PlayStation Network Aquí su solución ¿Vale? Sus posibles soluciones Aquí todos, todos, todos Cientos de códigos Pero podéis utilizar un buscador que está al principio Estos son los 80, los inicios Después habrá los que empiezan con las letras B Las C, las C, E, C, E Principalmente estas son los de PlayStation 4 Se ha producido un error con el software de sistema Pues este error aquí también Tenemos su solución Todos, 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 todos Todos los errores de Sony Hay cientos como he dicho yo De errores y cientos Esto mismo tiene sus propias soluciones Si no lo encuentra con la solución que da aquí Os pondrá directamente para contactar con ellos Y a ver si una solución más personalizada Como podéis ver Muchísimo, muchísimo Vamos abajo del todo Tenemos muchísimos errores Os dejaré un enlace en la descripción De este mismo vídeo Para que podáis ver directamente Pues a esta página web Y utilicen el buscador ¿Vale? Que está aquí arriba Es pestañita donde está la lupa Y escribir vuestro error ¿Vale? Y a ver si tenéis suerte Lo más normal Que esté aquí Y su solución Así que nada Espero que haya gustado este vídeo Tutorial Ya sabéis Suscribir También dadle a like Y nada Apoyen este canal Pongan favorito Este vídeo Y todos los vídeos Todos los días subimos Uno o varios vídeos Así que nada Un suelto muy grande De hecho quiero Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!